Todos los panistas lo señalaban, esto ya empieza a olvidarse. Se acordó que las empresas que tengan un historial, en este sentido negativo, de todas maneras puedan participar en las licitaciones nuevas y también puedan recibir contratos. El Comité de Adquisiciones acordó que no se podía limitar la participación de empresas de acuerdo con opiniones que pueden ser consideradas subjetivas. Así lo dijo Carlos Medina, síndico del Ayuntamiento. Ya lo discutimos y dijimos, para mí es mejor que exista muy claramente la forma de sancionar, de evaluar, de observar, de señalar lo que está mal a partir de que tengan el contrato quienes lo tengan. Porque es una observación muy subjetiva, porque no existe, o al menos está ahí la información, de lo que ya sucedió en el pasado. Es que dicen, es que quién sabe qué pasó, espérame, es una posición muy subjetiva.